El mayor enfrentamiento de la historia La guerra como la vieron sus protagonistas Una serie sobre el conflicto bélico que nos llevó al borde del abismo Apocalipsis, la segunda guerra mundial El lunes a las 12 menos cuarto, en la 1 Bueno, pues esto antes de grabarlo ensayas y el realizador y el redactor te dicen donde tienes que ir poniendo cada... colocando cada frase Pues en una ocasión estuvo muy gracioso, ¿no? porque llevo muchos años ya haciendo esto y cenando, uno de los comensales me dijo Oye, ¿tú has pensado alguna vez en dedicarte a la locución, a la publicidad? Y te quedas así, te... dices, no sé Te ríes ¡Basta! Cuatro tipos duros para una difícil misión Sus palabras se cuelan en nuestros hogares y nos invitan a no despegarnos del televisor Son los encargados de poner voz a las promociones de televisión española Locutores con registros de prestigio cuyos rostros no suelen salir en televisión Hacer la voz corporativa de la cadena no solo de la 1, sino también de la 2 Teledeporte, el Canal Internacional y sin locutor de autopromos Ellos ponen la guinda a un trabajo de producción largo y laborioso Antes de grabar un texto lo ensayan con cautela para que todo salga a la perfección El redactor te da el texto, lo que tienes que decir y el realizador, los dos han visto la película te dicen cómo lo tienes que decir No cómo lo tienes que decir, te dan pistas de que es la película, es romántica, es de guerra Gregorio Marañón El jueves a las 10 de la noche imprescindibles en la 2 Hay veces que se te puede atravesar alguna palabra pero bueno, mientras vas ensayando vas encontrando el ritmo y no solemos repetir demasiado Cuando ya lo tienen preparado llega el momento de la verdad y ocurre aquí En este estudio de grabación los locutores tienen que ajustarse al ritmo y a la entonación que les exige la promoción Dependiendo de cómo sea tendrán que hacerlo de una forma u otra Si haces una promoción de un programa científico pues tienes que modular de una manera la voz es más baja Viene una película que es una comedia bueno, pues le tienes que echar un poquito más de sonrisa Pero no todo tiene por qué salir siempre a la primera A veces tienen que volver a repetir lo mismo una y otra vez hasta dar con la toma válida Hay días, hay días que hay que repetir Sobre todo cuando tienes alguna palabra nombres extranjeros y tal que los tienes que decir muy deprisa y muchas veces a la primera no sale Porque para enganchar al telespectador todo tiene que estar ajustado al milímetro y siguiendo las pautas de un guión Y es que ellos son las voces representativas de la casa Ya se trata de una serie, una película o un programa de televisión Aunque hablando de programas ¿Le suena de algo este sonido? Porque queremos conocer más gente De lunes a viernes y los domingos por la tarde en la una